Nosotros sabemos y conocemos que los recursos son limitados y que el país exige eficiencia de nuestra parte. Por esto hemos presentado este proyecto de ley de evaluación del desempeño, el cual plantea un sistema integral, transparente, de evaluación de todas las instancias en el Poder Judicial, tanto la instancia administrativa, el Ministerio Público, el UNIJ, la defensa y la judicatura. Se crea un sistema para evaluar a cada servidor y a cada servidora, incluyendo magistrados y magistradas.